Me ha sacudido así, de parte a parte, como sacude el cierzo a la agubilla. Desde las ramas hasta la semilla, incendias lo que soy y puedo darte. En el bosque del tiempo y el del arte ha raptado mi ser tu maravilla. Los desvanes mohosos de mi villa se han inflamado sólo con mirarte. Así, mi soledad está poblada por los rumores de tu madrugada, por tus apoteosis de clemencia. Vivo de luz como la peonía, mas consumes mi ser en ardentía y la dulzura en ti se ha vuelto ciencia. Este poema, Lady in the Lake, Mujer en el lago, fue escrito el 18 del 6 de 2004. Pertenece al poemario Amor en Vilo, de Pera Jim Ferré, dedicado todo él a quien fue amor de su vida, Cuca, y que rinde un claro homenaje a Pedro Salinas. Pertenece al poemario Amor en Vilo.